¿Qué onda Garbilanos? Ya al fin compré otro headset aprovechando las ofertas de Black Friday estoy hablando de los Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max que funcionan para todas las consolas de Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, celular, PC toda esa onda, son Bluetooth, inalámbricos y son los headsets que tienen más bajo después de los de Xbox, estos son los que tienen más bajo de todos, de todos los gaming headsets que existen y ahora estos están en segundo lugar, por eso los compré, para andar escuchando explosiones escuchar música de Pop Smoke, de Hip Hop, creyéndome Gangster, entonces estoy bien feliz bienvenidos también al unboxing, no se los olviden suscribirse, dejar su sucio, asqueroso y depravado like y seguirme en todas mis redes sociales, Grebillianos, ¡Auuh! Bueno cámaras, antes de hacer el unboxing, deja mostrar lo que contiene toda esa onda aquí la cajita, muy bonita, de hecho, este, entonces se llaman Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max hay uno que nomás se llama Gen 2, este es el Max, entonces como pueden ver ahí dice más de 40 horas de uso y viene con un USB y ese USB hace que puedas jugar en el aquí está, aquí atrás, Xbox Series X, Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y celular también, que eso me encanta porque siempre anteriormente tenía unos headsets increíbles para Xbox, que es mi consola principal y en lo que viene siendo el Nintendo Switch y PlayStation 4 o el 5 siempre tengo unos headsets bien jodidos, entonces en esta ocasión pues ya voy a poder usarlos para todas las consolas, ¿verdad? ya que ya tengo algunos juegos de Nintendo Switch nuevos que se acaban de lanzar, de hecho este, este es el color que más me gusta que es como bronce con azulito así medio coqueto, hay unos que son nomás todos negros y también lo quise comprar porque son un segundo headsets que más bajo tienen supuestamente los que tienen más bajos son los de Xbox, los originales, ¿verdad? los wireless entonces deja abrirlos, ¿verdad? deja ya abrir a ver qué onda, cómo están por dentro ahí está y como yo soy miembro de Best Buy, tengo ya la garantía, entonces de todos los productos que compren, ya sea televisión, consolas, bocinas, estufas, todo en Best Buy por ser miembro ¿verdad? coquetón, entonces estoy muy feliz por eso, tengo ya garantía entonces para todos los artículos que compro hasta por ejemplo este que es mi Apple Watch, está apagado pero me incluyó el Apple Care por ser miembro también algo súper curioso y importante también es de que aquí se pueden fijar que es de piel pero de este lado donde lleva tu oreja y es una tela diferente que te deja respirar hay headsets que siempre dicen esos granbilianos pero esta vez si se sienten, ya me los puse, si se siente lo friguito, ¿verdad? no se siente caliente como otros, como si hubiera sido más este este material olvídate, hubiera estado súper caliente, entonces a otra cosa, tiene el micrófono entonces te puedes, puedes estar hablando con tus cámaras así y así lo cierras y ya, de repente ya estás muteado y mira el detalle, me gusta como, como se ve ese bronce ¿verdad? ese bronce por dentro y de lo desquero se ve todo, se ve que va a estar fácil porque todos los botones están saltados entonces este es para subirle ya sea el volumen del juego o el del chat de tus amigos cambiar el modo, pues estás jugando a juegos de aventura o si no videojuegos de shooters ¿verdad? como un Battle Royale, el botón de bluetooth está saltado también como pueden ver este es el modo y este es para prenderlo, lo bueno que está hundido así no lo puedes, no lo pagas sin querer aquí está la entrada para cargarlo y se ven, se ven muy guapos, se ven muy bien, están un poco pesados ya me los puse en la cabeza, se sienten menos apretados los cabrones pero no siento que van a incomodar y este, ah otra cosa que también se me ha olvidado mencionar súper importante este, donde estaba en este caso, aquí está, por si usas lentes este es glasses friendly ¿verdad? entonces no te va a afectar mucho si usas lentes, ya sea para mirar o para gaming entonces se mira muy bien, tiene un buen peso y ahorita me lo voy a poner y a ver qué onda este también esto se quita de aquí, esto también se quita y mira el detalle, ahí se puede ver tiene unos imanes, me encantó, se puede volver a poner si se descomponen o ya está muy grosso con el tiempo pues este, compras otros ahí en la página pero como yo tengo la garantía entonces voy a estar regresando los verdad, ya si quiero los mismos o otros, pago la diferencia y ya, o me dan otros del mismo precio entonces ahora voy a checar el audio ok, girmilados, entonces ya estuve usándolo todo el día de hoy este, ya es casi de madrugada ahorita y estuve jugando como unas 3 horas el Call of Duty este, Modern Warfare 2 en mis Xbox Series X más aparte también jugué 3 horas el God of War en el Playstation 5 y se escucha hermosísimo la razón que ya estos oficialmente van a ser mis main van a ser mis headsets que voy a estar usando ya siempre es por el bajo yo ya me mal acostumbré gracias a los headsets inalámbricos de Xbox estos son los que tienen más bajo en general de todos los headsets que existen de gaming este, entonces, y estos están en segundo lugar ahora, lo que me encanta de esto es desde que baja la aplicación en tu celular y le puedes bajar y subir como tú quieras pero yo les aumente el bajo entonces escucha casi igual que estos, ¿verdad? pero obviamente tiene más calidad, es un headset de 200 dólares bueno, lo agarré más barato, pero tomo originalmente es un headset de 200 dólares entonces sí se escucha súper bien sí se escucha como, cómo cargas el arma el cargador todo eso, cómo se mueve el metal cómo cuando te metes a, por ejemplo en el Kratos que me meto como una cabaña se escucha todo lo que pisa la madera y luego cuando se le regresa la hacha, ¡tum! cuando la agarra, ¡tras! truena entonces este headset más bien este, yo lo usaría más para juegos de aventura también puedes jugar competitivo pero yo siento que si vas a comprar un headset exclusivamente para competitivo que no te lo recomiendo porque lo dudo que algunos de ustedes en realidad son pro streamer pero yo les recomendaría más los SteelSeries Arctic 9 o si no, si te quieres ver como un este, streamer millonario pues cómprate los SteelSeries Arctic Nova Pro esos todavía te vas a ver más sensual cuestan 350 dólares entonces, sí, estos estos me gustan mucho estos fueron mis main se escuchan aún un poquito más clarito que estos, lo que es el multijugador pero estos me gustaron por el tamaño y luego aparte, no te ahorca como estos que sí te ahorcan estos sí están grandes sí está pesado tienen demasiado bajo y obviamente pues lo aumente en mi celular les puse para que se escuche más fuerte las orejeras pues no, no hace que se te calienten los, las orejas entonces el oparo te lo puede llevar aquí puedes hablar con tus amigos no es que los, los, los astros y otros tienes que subir todo el, el, el micrófono para que te motes no, es nomás a la mitad se escucha y pum y ya, también se mueve para los lados entonces está súper, súper este headset es mi main ya está hermosísimo está elegante tiene, me gustó el peso no está nada incómodo y ahí le puedo mover también tiene un botón para que actives el, este el oído de súper humano que significa eso que se disminuye todos los sonidos de explosiones se disminuyen entonces más bien se enfoca en lo que son los pasos y los balazos para jugar competitivamente o jugar el, el Call of Duty del Warzone o el multiplayer o Fortnite para que escuches más bien tu alrededor quien está cerca de ti entonces súper fascinado me gustó el bajo me gustó todo este headset ya es mi main ya este lo voy a guardar y obviamente también el del Xbox entonces ya me voy a quedar solamente con este tiene 40 horas de batería me llegó cargado dicen que dura hasta 45 horas entonces eso me hace muy 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 feliz y luego parte pues escucho mis audios y todo desde mi celular estoy escuchando Pop Smoke y mi alma me crea todo un gangster cochinón entonces si está muy bien incluso como para escuchar música especialmente Hip Hop Rap toda esa onda por el bajo que tiene bien elevado entonces amigos espero que les haya gustado el video muchas gracias por el apoyo hasta la próxima y recuerda controla tu vida chao